Aparte. Enjuiciemos el caso de Huamachuco en su trascendencia histórica. De haber sido secundado Cáceres por Montero, prolongando la resistencia al mayor tiempo posible, no se habría producido la derrota peruana, y con ella el triunfo definitivo de Chile. Pues el plan estratégico de Cáceres era derrotar al enemigo por cansancio. Desmoralizar a sus tropas, para finalmente obligarlos a retirarse o, al menos, firmar la paz bajo otras condiciones, y no las humillantes impuestas a iglesias. Hola chicos, bienvenidos a Sumag Tinku. Estamos a punto de celebrar, el aniversario de la batalla de Arica, 7 de junio. Día en el que por acá se celebra el día de la bandera y en Chile, el de su infantería. Qué buen contexto para hablar sobre esta guerra tan peculiar. En días como estos, pero en 1880, la Corbetta Unión ya había vuelto de sumisión en Arica y Chile. Y después de sobrevivir a un esfuerzo de hundirla con un torpedo el pasado mes de abril, permanecía en el Callao. Pierola, más conocido como el Califa, sabrá Dios que hacía mientras que en Arica, Francisco Bolognesi y sus hombres esperaban su sacrificio, después de haber sido aislados y dejados a su suerte, como bien puede retratar la deserción de Agustín de la Hunde, o el famoso Telegrama. A Púrele Iba, todavía es posible hacer mayor estrago en el enemigo victorioso. Arica no se rinde. Y resistirá hasta el sacrificio. Enviado por Bolognesi a pocas horas de morir. De ahí sabemos bien que Arica se perdió. Y, sin hombres como Graal y Bolognesi en los altos mandos, los chilenos, guiados por su comandante en jefe, Manuel Baquedano, fueron a por Lima. Sin quitar importancia al dolor sentido por los capitalinos y el resto de provincias, hoy vamos a comentar un poco la pasión de una de las provincias del Perú. Huánuco. Lugar que no solo ayudó a la causa patriota desde el principio, sino que nos dio a personajes notables como Mariano Ignacio Prado o su hijo, Leoncio. Y resistió en su propio territorio las distintas incursiones de soldados chilenos que, ávidos de Botines y Victoria, buscaban y rebuscaban a Cáceres y sus hombres. El mérito en esta ocasión lo tiene José Barallanos y su libro póstumo. La guerra con Chile y Huánuco. Que nace a partir de una ampliación de un capítulo referido a la guerra con Chile en su gran obra. Historia de Huánuco. Y también de Eliseo Taláncha Crespo, quien nos trae nuevos datos, rectificaciones y noticias en su prólogo. Es muy encomiable el hecho de que la obra de Barallanos, publicada en 1959, sea actualizada y fortalecida por los aportes de intelectuales más jóvenes como Eliseo Taláncha, y el soporte de Amarilis Indiana Editores. Lo que nos muestra que en cuanto a la historia de las provincias, aún hay mucho por desarrollar, publicar y discutir. Ojalá pues, el desarrollo llegue más rápido a nuestras provincias, y un auge económico permita a más y más hombres acceder libremente a la información otorgada por libros como este. El prólogo de Eliseo Taláncha viene a actualizar diversos temas que atañen a la obra de Barallanos, profundiza en nuestro conocimiento sobre el papel de la mujer durante la guerra, tan relegado hasta ahora, y es nuestro primer encuentro con un buen par de controversias históricas. Una de ellas, trata sobre el primer presidente durante la guerra con Chile. Mariano Ignacio Prado. Quiero detenerme acá, para darles noticia de esta cuestión, que incluso salió en la prensa del país. Sé que es, o era parte, del conocimiento popular de principios de los años 2000, que cuando los peruanos donaron joyas de oro y plata para la compra de barcos y armas, Mariano Ignacio Prado, había fugado con ellas a Europa para no volver jamás. Acto cobarde que, junto a la pérdida de nuestro peruano del milenio en Angamos, profundizó el deterioro de la armada peruana. Pero, ¿fue realmente así? El análisis de la guerra del pacífico, probablemente no sea el fuerte de la educación primaria. La cual trata el tema de modo breve y prioriza la teatralización, o de la educación secundaria, que reduce drásticamente el asunto por la acumulación cada vez mayor de cursos, y en algunos casos llega al punto de convertir el tema, no solo este de Prado sino de toda la guerra, en unos cuantos mapas conceptuales espolvoreados con algunas causas, héroes y sucesos. Así que la dilucidación de temas como la cobardía de Prado, quizá lamentablemente, recaerá solo en libros como este. ¿Qué hay, entonces, que decir al respecto? La historia de la presunta huida de Prado, se ha visto fortalecida por un libro del congresista Víctor Andrés García Belaunde, El expediente Prado, en el que según he visto en entrevistas está ampliamente documentado y cuenta con varias hipótesis principales como aquella que se resume en que Prado, fugó del país porque tenía capital invertido en Chile, del cual hizo uso antes, durante y después de la guerra del pacífico. También se lee en una entrevista a Belaunde registrada en el comercio, que nos cuenta que cuando Prado se entera de que ya no es presidente, continúa su viaje y no regresa, luego se lleva a su familia a Ecuador y sigue su vida haciendo dinero tanto ahí como en Chile. Y bueno, estas y otras hipótesis hechos han tenido sus respuestas. Quizá la más conocida de ellas es la de Antonio Garate que en su libro, aclarando una infamia, se propone restaurar el honor de Ignacio Prado y responder al libro de Belaunde. Aunque es verdad que Garate fue auspiciado por la familia Prado y eso a simple vista debilita la objetividad de su trabajo, también es cierto que la malicia en ese hecho es solo una suposición infundada. Creo que una familia tiene derecho a limpiar la honra de un antepasado si ésta se ve injustamente mancillada. Personalmente, creo que el viaje de Prado responde a una necesidad desesperada por crédito y confianza para conseguirlo. Entendible por ser Perú un país que se había declarado en bancarrota pocos años antes, y en un contexto en el que las comunicaciones estaban poco desarrolladas. Si la salida no fue totalmente oficial quizá, fue porque es sabido que había agentes chilenos dispersos en las potencias, buscando sabotear los planes de Perú en el extranjero, y habría que ser tontos si pensamos que Prado no arriesgaba su vida viajando al extranjero, de modo que dar a conocer los detalles a un congreso era decir algo muy importante a mucha gente. Bueno, supongo. Con la ayuda del libro de Barallanos y otras obras, es posible recrear una línea del tiempo sobre el viaje de Prado en diciembre. Su llegada a Nueva York en enero, y como recién le es prohibido volver al país por Pirola en mayo. Sobre esto Belahunde no nos deja claro el asunto y opina que el presidente no se puede ir, y Prado no tenía planes de volver. Sobre eso Gara te argumenta que al ser Lizardo Montero Pata de Prado, lo hubiera ayudado a ser presidente de nuevo, adelantando la guerra civil. Las declaraciones de Belahunde contra Gara T, llamándolo dentista, dejando en claro que el autor no es historiador, tampoco son muy felices que digamos. Porque, para empezar, ninguno de los dos es historiador. Tenemos ante nosotros una historia de acusaciones de falsificación de documentos entre detractores y aliados de Prado, historiadores que no se ponen de acuerdo, una falta de pericias técnicas para descartar documentos falsos, acusaciones de revanchismo por tener ancestros implicados, e incluso una discrepancia en el mismo libro de Barallanos sobre el fin del héroe de Huamachuco, Leóncio Prado. ¿De quién se discrepa si fue muerto en combate o fusilado? Ah, creo que incluso si hubiéramos leído y tenido a mano los libros del coronel Abel Bedoya de Seijas, Abelardo Gamarra, Gara T y Belahunde, y los pusiéramos a confrontación como buen canal llamado Sumag Tinku y que somos, sin las pericias técnicas sobre los documentos de la época, seguirían habiendo objeciones. Por lo que al menos por ahora les propongo que retomemos lo importante que es el libro de Barallanos y mejor retrocedamos antes de que el fuego cruzado nos alcance. Estas acciones y otras similares, organizadas y dirigidas por el comandante Francisco Loarte, designado por Cáceres, para organizar la resistencia en el departamento de Huamachuco, entre ellos Albornoz, Eguizaba y otros patriotas, sintetizan el esfuerzo de los indios y los cholos huanoqueños en defensa del honor nacional y en los que se cuentan episodios de verdaderos heroísmos que honran la raza autóctona. Y no fueron simples eclosiones de masas indias embriagadas sin norte o ideal alguno, como se ha pretendido sostener por los que piensan, malévolamente, que sol o algunos grupos son merecedores del juicio elogioso de la historia. Como bien nos muestra la cita, gran parte del ánimo del libro es reivindicador para con las mujeres y hombres, principalmente de Huamachuco. Es que si bien es cierto que el gestor era Cáceres y su cadena de mando, alguien le tenía que haber dado dinero para su campaña. Alguien cuidaba de la tropa y ejercía de apoyo logístico, alguien guiaba o cubría sus pasos por la sierra, etc. La fama del brujo de los Andes está bien cimentada en el esfuerzo de aquellos que confiaron en él, y en su intento de que los chilenos dejaran el Perú sin humillarnos más de lo inevitable, cosa que no podemos decir, por ejemplo, de Iglesias y Piérola. Conoceremos en este libro, para alegría de muchos huanuqueños o descendientes de huanuqueños, que Baraya nos ha recopilado muchos nombres y apellidos de héroes locales de aquella época. Por lo que veremos muchos apellidos. Para muestra estos cuantos. Tafur, Figueroa, Morales, Cos, Damaso, Beteta, Meneses, Durán, Asaldegui, Llanos, López, Charani, Huamán, Ingunza, Tello. Una lista aún más numerosa con los nombres y apellidos completos le espera al lector de este libro. ¿Quién sabe? A lo mejor alguno encontrará confirmada la presencia de un ancestro directo suyo en aquella guerra. Buena suerte con ello. Para ponernos en contexto, Barayanos nos da uno de los mejores resúmenes que he leído sobre la guerra con Chile, en la que describe sin temor vergüenzas ajenas y propias. Por lo que nos enteraremos de peones chinos y peruanos luchando para los chilenos, así como chilenos peleando para los peruanos, deserciones, campos de concentración para desertores, actos de racismo, estupideces militares, cof cof pierola cof cof, y otras cosas. Pero lo mejor es la descripción de Barayanos sobre Huánuco durante la campaña de Cáceres. Sigamos pues, con atención, las experiencias de chilenos como Ambrosio Letelier, Hilario Buquet, Romero Roa y Marco Aurelio Arriagada sobre esta provincia y el de nuestros huanqueños a través de lugares como Yata, Marugos, Chupán, Chavinillo, Pachas, Hogas, Rondos, Ambo, Chaulán, Yarumayo, Santa María del Valle, Panao, San Rafael y otros. Todo ello como previos al destino de Cáceres que, pasando por Huánuco, se mueve con astucia por el centro del Perú hacia Huamachuco, donde moriría Leóncio Prado. Indiscutible héroe sobre el cual también el libro dedica muchas páginas. Y gracias a ello recordaremos que no solo es héroe del Perú, sino prócer de la independencia cubana, y notable guerrero con homenajes en Honduras y Filipinas. Ciertamente la historia de la guerra con Chile está repleta de anécdotas que vale la pena recordar. No tanto por el claro enemigo de la época, sino por las tantas trabas que se puso a sí mismo el peruano para sabotear su victoria, su dignidad, su rehabilitación y su desarrollo en general. Cada vez estoy más convencido de ello. Con un país declarado en bancarrota en el 76, y tan sumido en corrupciones y conspiraciones, que no era capaz de ver los movimientos de sus vecinos, lo que también hizo Chile con nosotros fue catalizar nuestra decadencia y darnos cenizas desde las que renacer. Un mejor Perú debió salir de las ruinas de la guerra. Pero me temo que todavía no aprendemos bien algunas lecciones. Y bueno, con más que decirles, pero sin ganas de hacerlo, me voy. Cuídense mucho chicos. Los fanuqueños que habían asistido a la campaña, y como sobrevivientes del batallón Huayaga, al mando del coronel Manuel Antonio Prado, tomaron el camino de retirada por Tayabamba y Huacrachuco. Diseminándose retornaron a sus hogares y pueblos nativos. Pero encendieron, a su vuelta, el fervor patrio por la continuación de la lucha, dirigiendo sobre todo a las guerrillas indígenas que prosiguieron en actividades desde Panahua y Anahuanca y la Unión, hasta que el último chileno abandonara la ciudad y territorio.